Bienvenidos amigos a otra edición de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Este es el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. Somos la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario chileno. A continuación les vamos a entregar la mejor información para que usted pueda encontrar esa casa o departamento nuevo que anda buscando. Nos acompañan como oficiadores EGLO en su octavo aniversario, Pullman Bus Cargo y su división Mudanzas, y Tevisa, tradición y calidad. Siempre aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. ¡Hola, buenas tardes! ¿Cómo le va? Pullman Bus Cargo está de cumpleaños y quiere celebrarlo contigo con un nuevo servicio, Encomienda Box. Tres tamaños de cajas con valor único cada una, independiente del lugar de retiro y entrega, 5, 12, 25 kilos. Sí, escucho bien, cada caja tiene un valor fijo independiente del lugar de retiro y despacho, y además la retiramos en tu propia casa. Publimetro, el diario número uno de Chile y el mundo. Después de haber conocido el mensaje de nuestros auspiciadores, queremos invitarlos a conocer los más importantes proyectos inmobiliarios de nuestro país. Aquí puede estar la oportunidad para que usted sea propietario. Acompáñenos. Lo invitamos a vivir junto a su familia en Valle Batuco, a disfrutar de la vida en contacto con la naturaleza, en un proyecto con grandes áreas verdes, habilitadas con quincho y juegos infantiles, pensados para disfrutar una vida de barrio tranquila. Valle Batuco, de inmobiliaria y constructora Noval. Se encuentra a tan solo 31 kilómetros del centro de Santiago, cercano a colegios, supermercados y frente a carabineros. En Valle Batuco, lo asesoramos en la postulación al subsidio habitacional DS-01. Acérquese a nuestra sala de ventas. Valle Batuco, la naturaleza de vivir mejor. Hola, soy María Olga. En los tiempos de hoy, optimizar los despacios es fundamental. De día un escritorio, de noche una cama y sin tener que sacar nada del escritorio al abrirla. Es la cama mágica. Para los niños es este, el camarote tecno. O la cama closet, un verdadero dormitorio escondido. Un cuadro, sí, además una mesa. Y si de mesa se trata, la wonder, que de mesa de centro pasa a ser un escritorio. O la secret, que en 22 centímetros esconde un amplio comedor. Como amplia y cómoda, la cama loft. Moe Space. Soluciones inteligentes para gente como tú. Emplazado en el hermoso Valle de Chicureo, se encuentra el barrio privado Los Abedules, de inmobiliaria Castro y Tagle. Un precio insuperable. Los invitamos a conocer Los Abedules. Este proyecto cuenta con una excelente conectividad al sector oriente de la ciudad, gracias a sus accesos expeditos a las autopistas cercano a colegios, comercios y servicios. Las casas del barrio privado Los Abedules tienen tres dormitorios con tres baños, en una superficie construida de 131 metros cuadrados, además de todas las características de un proyecto de altísima calidad. Atractivos paisajes naturales del Valle de Chicureo los esperamos en Avenida del Valle, número 10730, Chicureo. Vengan a conocer nuestros pilotos. Castro y Tagle, lo mejor de Chicureo. Mueble Center, centro comercial especializado en muebles y decoración. Te espera con más de 50 tiendas llenas de tendencias, diseño y estilos con los mejores precios y la más amplia variedad. Mueble Center, cuenta con estacionamientos gratuitos, seguridad privada, diseño de muebles a medida y cotizaciones online. Visítanos en Mueble Center Huechuraba, a pasos del Mall Plaza Norte, en Mueble Center La Florida, Américo Vespucio Esquina Departamental y las 24 horas en www.mueblecenter.cl Hola, soy Carola Correa y los quiero invitar a conocer nuestro nuevo restaurante Raúl Correa y Familia, ubicado entre Limache y Olmue. Un lugar maravilloso, rodeado de añosos faltos, donde rescatamos la tradicional comida chilena, cocinada en hornos de barro. La invitación está hecha. Vengan a Limache, vengan a vernos, Raúl Correa y Familia. Estamos en Avenida Isman 2224, el paradero 9 y medio. Hagan sus reservas al 033-241-1708. Jardines del Valle es un conjunto residencial de casas pareadas de dos pisos de 60 metros cuadrados construidos, pensado en la necesidad de la familia de hoy, con cómodos espacios para compartir. Con una privilegiada ubicación, a pasos de Avenida Cóndel y a minutos del centro de Quillota, posee una conectividad inigualable, tanto hacia Limache, Viña del Mar, como con la ruta en dirección a Santiago. Se ubica a un costado del Estadio Marista del Instituto Rafael Aristía, cerca de colegios públicos y privados, supermercados y pronto a pasos del futuro hospital biprovincial Quillota-Petorca. Son casas de tres dormitorios con dos baños para entrega inmediata. Cuentan con estar, comedor separados, cerámica en baños, cocina, estar y comedor, dormitorios alfombrados y cocina amoblada. Zona Inmobiliaria de Publimetro, la mejor plataforma multimedia para vender y comprar sus proyectos inmobiliarios. Visite nuestra página web www.zonainmobiliaria.com donde encontrará las mejores alternativas para adquirir su vivienda. Somos líderes en la información inmobiliaria. Zona Inmobiliaria de Publimetro, hablamos con propiedad. Estamos ahora en la Cuarta Región para mostrarles proyectos de departamentos del Grupo Inmobiliario Pacal. Para vivir mejor y de una forma mucho más segura, aquí en La Serena, está el condominio Brisas de San Joaquín que ofrece excelentes departamentos con tres dormitorios. Cerca del mar, aire puro y todo lo que su familia necesita tiene Brisas de San Joaquín. Es un condominio cerrado de edificios de cuatro pisos con dos tipos de departamentos de tres dormitorios con uno y dos baños. Posee piscinas y juegos infantiles para dar confort y entretención a los más pequeños. Se ubica en un exclusivo sector de La Serena, en el barrio universitario y a tan solo 10 minutos de la Avenida del Mar, de supermercados y posee además conexión expedita hacia el aeropuerto de La Florida y el Valle de Elqui. Usted puede obtener un 5% de descuento si dice que vio esta promoción en nuestro programa Zona Inmobiliaria de Publimed. Pensando para hacer un gran proyecto de vida es como nace Edificio San Nicolás de Inmobiliaria Penta Las Américas. Desde 1463 UF ofrece departamentos de uno, dos y tres dormitorios equipados con alfombra bucle en los dormitorios, ventanas de aluminio y completo equipamiento. El edificio de 25 pisos cuenta con quincho, gimnasio, oficina y sala multiuso. Edificio San Nicolás está ubicado en un lugar estratégico de la comuna de San Miguel, a pasos de la estación del Metro Lobial y cercano a importantes accesos como Gran Avenida, Departamental y Autopista Central. En uno de los mejores sectores de San Miguel y muy cerca del Parque del Llano, se ubica el edificio Neo Salesianos 1400, un innovador proyecto ecoamigable de Inmobiliaria Simonetti. Este proyecto cuenta con excelente conectividad, cerca de la Autopista Central, Gran Avenida y el Metro San Miguel, tecnología de última generación, paneles solares y ventanas de PVC termopanel, aislación térmica en muros perimetrales, iluminación inteligente en espacios comunes, un proyecto amigable contigo y tu entorno. Visita nuestra sala de ventas en Salesianos 1400 San Miguel, edificio Neo Salesianos 1400 de Simonetti Mobiliaria. Una combinación entre conectividad, buenos accesos y poder disfrutar de una vida de barrio, es lo que nos ofrece Venta a las Américas, con su edificio Álvarez de Toledo. Acogedores de departamentos, desde 1,394 UFs, de 1, 2 y 3 dormitorios, con alfombra bucle en dormitorios y ventanas de aluminio. Edificio de 22 pisos, ubicado en un lugar estratégico de la comuna de San Miguel, para tener una rápida conectividad con las principales vías de la comuna, como Gran Avenida, Departamental, Autopista Central y a Pasos del Metro. Todo lo que necesitas lo encontrarás en Ciudad del Sol, el proyecto más consolidado de Puente Alto. Ciudad del Sol cuenta con 9 modelos de casas, de 54 a 134 metros cuadrados, en 1, 2 y 3 pisos, cercano a supermercados y todo el equipamiento comercial que necesitas, además de colegio al interior del proyecto. A solo pasos de las estaciones de metro, protectora de la infancia y las Mercedes. Visita sala de ventas y pilotos. Te invitamos a conocer Ciudad del Sol, con el respaldo de dos grandes inmobiliarias, Manquehue y Protec y Capal. Pon atención a esto porque es una muy buena oferta. Puedes comprar con subsidio de título 1 y 2. Te asesoran en la compra de tu vivienda, tramitan tu crédito y su entrega es inmediata. Así es, Condominio Miguel Ángel. Ofrece departamentos de tres dormitorios y un baño, desde las 865 UFs. Cuenta con estacionamientos de uso exclusivo, piscina, sala multiuso y zona de juegos infantiles. Cercano a servicios, colegios, supermercados y excelente conectividad. Visítanos en Miguel Ángel 03721, sector Gabriela Poniente. Construye Eduardo Vargas y compañía limitada. Aquí puedo cuidar a mis hijos tranquilamente. No estoy en el campo, pero tampoco en medio del ruido de la ciudad. Trae a tu familia a un barrio exclusivo, Los Tuliperos de Buin. Sala de ventas en Camino Buin 1690. Salida Buin-Huelquén, desde la Ruta 5 Sur. Proyecto de inmobiliaria con PAX. Son cuatro modelos de casas, desde 51 a 81 metros cuadrados, desde 1940 UFs. Inmediato a centros comerciales, colegios, supermercados, con excelente conectividad. Más información en inmobiliaria con PAX.cl. Ven a conocer este espectacular proyecto y aprovecha las oportunidades que tenemos en nuestra sala de ventas. Inmobiliaria con PAX. Una trayectoria, un presente, un futuro. Inmobiliaria Acción presenta un nuevo y exitoso proyecto de alta calidad en San Miguel. Edificio 10ª Avenida 1180, en la mejor ubicación de la comuna, a pasos de la estación Ciudad del Niño del Metro. Edificio 10ª Avenida cuenta con estudios y departamentos de uno, dos y tres dormitorios, con precios insuperables. Un dormitorio desde 1,100 UFs, tres dormitorios desde 1,950 UFs. Los departamentos tienen amplios espacios, finas terminaciones y una óptima distribución. Lo que siempre usted ha querido. Con exclusivos banitorios importados, muebles de diseño únicos, piso flotante especial, papel mural y puertas lavables. Lo mejor de San Miguel con los precios que usted estaba buscando. Edificio 10ª Avenida 1180, de Inmobiliaria Acción. Te presentamos Edificio Don Pedro, en la comuna de La Florida, sector completamente residencial, ideal para vivir con tu familia. Frente al colegio para tus hijos, tres tipos de departamentos, desde las 1,950 UFs, con amplios espacios, finas terminaciones y cocina amoblada. El edificio cuenta con clubhouse, acceso controlado, sala de cine, quincho, juegos infantiles e iluminación LED en áreas comunes. Para que disfrutes de un entorno privilegiado junto a tu familia. Visítanos en Alonso de Arcilla 8486, La Florida. Estamos en zona inmobiliaria de Apoblimetro. A usted que quiere ser propietario, le queremos dar un dato. Actualmente las tasas de interés de los créditos hipotecarios están dentro de los niveles más bajos de los últimos 10 años. Por lo tanto, es la oportunidad para que usted también encuentre junto a nosotros esa casa o departamento que siempre ha soñado. Esta es realmente la posibilidad de llevar a su familia a vivir a la casa propia. Recuerde, las tasas de interés de los créditos hipotecarios están muy convenientes hoy día para que usted se convierta en un nuevo propietario. Seguimos con Zona Inmobiliaria de Apoblimetro. Centro Porque sabemos la importancia de entregarte proyectos con la mejor conectividad, tenemos departamentos ubicados en las principales avenidas, pero sin dejar de lado la tranquilidad de la vida en barrio. Nos dedicamos, con gran entusiasmo y los mejores profesionales, a construir y hacer tus sueños realidad, para ir avanzando juntos en este largo camino de hacer familias más felices. Nueva Inglaterra, cercano a futura estación Metro Hospitales, cuenta con sala multiuso, lavandería, col de acceso controlado, pinchos y piscina, desde 1048 UF. Nuestro proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño, y departamentos de dos dormitorios y un baño. Su casa, su hogar, siempre cerca. En su casa, tenemos proyectos que, junto con entregarte una gran calidad de vida, te mantiene cerca de las principales avenidas y te regala una tranquila vida de barrio. Proyectos construidos por un gran equipo humano y profesional, para que tú y tu familia puedan hacer de su hogar el mejor lugar para vivir. Aires Urbanos, ubicado en San Diego, 1477, cuenta con sala multiuso, hall de acceso controlado, gimnasio, lavandería y quincho con vista panorámica, desde 1236 UF. Nuestro proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño, dos dormitorios y un baño, y tres dormitorios y un baño, cada uno de ellos equipado con cocina americana. Edificio Capital II, ubicado en Centeno, 1490, equipado con hall de acceso controlado, portón eléctrico, lavandería y quincho en la terraza con vista panorámica, desde 1100 UF. Cuenta con departamentos para toda la familia, de un dormitorio y un baño, de dos dormitorios y un baño, todos ellos equipados con cocina americana. Su casa, su hogar, siempre cerca. Te invitamos a conocer Estancia Liray, el mejor proyecto a pasos del centro de colina. Estancia Liray ofrece seis modelos de casas, de 62 a 127 metros cuadrados, en uno y dos pisos, casas sólidas, 100% hormigón armado en ambos pisos. Cuenta con urbanización subterránea, sin cables a la vista, y plazas interiores, con juegos infantiles para que puedas disfrutar en familia. Visita Sala de Ventas y Pilotos en Carretera General San Martín, número 2000, a solo pasos del centro de colina. Lo invitamos a vivir junto a su familia en Valle Batuco, a disfrutar de la vida en contacto con la naturaleza, en un proyecto con grandes áreas verdes, habilitadas con quincho y juegos infantiles, pensados para disfrutar una vida de barrio tranquila. Valle Batuco, de inmobiliaria y constructora Noval, se encuentra a tan solo 31 kilómetros del centro de Santiago, cercano a colegios, supermercados y frente a carabineros. En Valle Batuco, lo asesoramos en la postulación al subsidio habitacional DS-01. Acérquese a nuestra sala de ventas, Valle Batuco, la naturaleza de vivir mejor. Nosotros queremos mostrar acá lo que significa trabajar en una planta baja. Mucha gente piensa que es trabajar en una oficina sin luz, pero esto es absolutamente falso. Vertical, dentro de sus proyectos, hace un par de años está agregando este concepto de zócalos, digamos, con buena luminosidad, entretenido, con buenos colores, y ese concepto lo estamos agregando prácticamente en todos nuestros proyectos como un sello de vertical. No solamente evaluamos las distancias, ya que la persona llega cansada a su lugar de trabajo, es importante que llegue a un lugar que sea agradable, donde realmente la persona pueda descansar. Las oficinas en los pisos más altos, por ejemplo, no tienen terrazas para que la gente pueda salir hacia afuera. En cambio, de planta baja sí la tienen. Tenemos sol, o sea, si quiero tener una reunión al aire libre, la puedo tener, si quiero tomarme un café leyendo el diario a la luz del sol, también puedo, lo que hace muy grato el ambiente de trabajo. Creo que eso es un plus totalmente, que en el piso 12, si bien se ve el paisaje, no se puede estar en contacto, en el fondo, más con la naturaleza, con la misma luz, en este caso. Basta con que las personas contemos con una ventana, por ejemplo, o un espacio verde, para que nos sentamos como parte de nuestra biología, que sea concordante con nuestra biología como persona. Y eso es algo que las personas que están viviendo adentro, o que están trabajando adentro, lo valoran. ¿Qué es un tijeral? A. Una tijera de gran tamaño usada en la construcción. B. Armazón que sostiene el techo de una edificación. También se le da esa denominación a la celebración tradicional que se efectúa con motivo de la colocación del primer elemento de esa estructura. C. Escala con forma de tijera autosustentable usada para acceder a lugares altos. Un tijeral es un armazón que sostiene el techo de una edificación. También se le llama a la celebración tradicional que se efectúa con motivo de la colocación del primer elemento de esa estructura. ¿Sabía usted quién paga los daños producidos en bienes de dominio común? ¿Por un arrendatario que se fue del condominio? Ante la comunidad, el propietario es solidariamente responsable del pago de multas e indemnizaciones por las infracciones que pudiera ocasionar su arrendatario, indica el artículo 32 de la ley, sin perjuicio del derecho del propietario de repetir la demanda en contra del infractor. El proyecto Penta cuenta con dos edificios de siete pisos cada uno. Son cuatro modelos de departamentos de distinta distribución y amplios espacios. Los departamentos, en primer piso, vienen con jardín privado incluido para disfrutar en familia. El edificio cuenta con quincho, gimnasio, piscina y sala multiuso, ubicado en un barrio residencial en el corazón de Ñuñoa, para disfrutar de un ambiente cómodo, seguro y en familia. Inmobiliaria Espacios ha desarrollado un espectacular centro de exposición de proyectos, Vitrina Espacios. Ahí podrán conocer en detalle cada uno de nuestros edificios y obtener toda la asesoría de nuestro equipo de atención al cliente. Sin lugar a dudas, en Vitrina Espacios conocerás los mejores y más exclusivos edificios en distintas etapas de construcción de la comuna de Ñuñoa. Visítenos en Tobalaba, esquina Coventry, teléfono 27586203 Ñuñoa. Ubicado en la calle Valparaíso 4765 Ñuñoa, vanguardista edificio de cinco pisos, de 61 departamentos, de dos, tres y cuatro dormitorios, amplios y cómodos espacios, moderna y elegante arquitectura. Emplazado en un sector de alta plusvalía, cercano a Mall Plaza Egaña, a futura estación de Metro Diagonal Oriente, Plaza Ñuñoa y vías de conectividad. Visite sala de ventas en Valparaíso 4765, teléfono 27584862. Ubicado en la calle Diego de Almagro, 4765 Ñuñoa. Espectacular edificio de cinco pisos, con departamentos de dos, tres y cuatro dormitorios, ubicado en una pasible sector residencial y de alta plusvalía. Ubicación con excelente conectividad, cercana a colegios, supermercados y todo lo que usted necesita en un barrio de entorno tranquilo y seguro. Departamentos amplios, de excelentes terminaciones y gran equipamiento para el ahorro de consumo de agua y energético. Entre sus particularidades destacan dos espectaculares penthouse, una plaza con pérgola interior y jardines con máquinas de ejercicios al aire libre. Visite sala de ventas en Diego de Almagro, 4765 Ñuñoa, teléfono 27586203. Exclusivo edificio de solo cinco pisos y 34 amplios y cómodos departamentos, ubicado en plena avenida Tobalaba, cercano a las principales vías de acceso, a colegios, supermercados, locomoción y metro. Cuenta con finos departamentos de uno, dos, tres y cuatro dormitorios. Visite sala de ventas en Coventry, 1985 Ñuñoa, teléfono 27586203. Usted también nos puede visitar en el sitio web www.iespacios.cl. Ahí encontrará en detalle todos nuestros edificios, las distintas descripciones de ubicación, terminaciones y programas. Además, podrá solicitar información online a nuestros ejecutivos. Sin lugar a dudas, es una gran plataforma de exposición multimedia. Los esperamos en www.iespacios.cl. Esto es Zona Inmobiliaria de Publimetro, el programa líder en la promoción de viviendas nuevas. Queremos invitarlos a que visite nuestro nuevo sitio web www.zonainmobiliaria.com Usted podrá encontrar el detalle de todos los proyectos que le estamos mostrando aquí en este programa. Y también tiene la posibilidad de cotizar aquel proyecto de vivienda nueva que a usted le interese. Visítenos www.zonainmobiliaria.com Somos la plataforma multimedia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario chileno. Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. En nuestro programa queremos destacar ahora un gran proyecto que tiene Inmobiliaria Urbaniza aquí en la comuna de San Bernardo. Estamos en una de las casas pilotos de faldeos de NOS, que actualmente cuenta con una excelente promoción para que usted sea propietario. Vamos a conversar con Cristian Gutiérrez, gerente comercial de Urbaniza. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Jorge. Muy bien. Gracias a ustedes por venir. Cuéntanos, Cristian, ¿cuál es esta promoción que tienen ustedes actualmente aquí en Faldeos de NOS? Bueno, Jorge, es importante destacar que Faldeos de NOS, primera etapa para entrega inmediata, tiene dos promociones muy interesantes. Una es que Urbaniza ofrece crédito directo para pagar el pie. ¿Y cuál es el otro beneficio que da esta promoción aquí en Faldeos de NOS? También para Faldeos de NOS, primera etapa de entrega inmediata, además del 5% de descuento normal que tenemos, estamos ofreciendo un 3% de descuento adicional, total 8% de descuento sobre el precio de lista. ¿Cómo se puede llegar hasta acá, hasta Faldeos de NOS? Estamos ubicados en Avenida Padre Hurtado, 17200. ¿Cuáles son las grandes ventajas que tiene vivir aquí en Faldeos de NOS? Bueno, Jorge, te podría decir que la principal ventaja de nuestro proyecto de Faldeos de NOS es nuestra ubicación privilegiada. Estamos muy cerca del centro de San Bernardo, del Mall Plaza Sur, también estamos cerca de la estación de Metodtren. A su vez, estamos con muchos colegios muy cerca del proyecto y con locomoción a la puerta. Pero a la vez estamos insertos en un entorno tranquilo, campestre, de mucha naturaleza y libre de contaminación. Ahora, ¿cómo son estas casas aquí en Faldeos de NOS gestión? Las casas son tres modelos. La más chica es la casa colina, de 56 metros cuadrados, de un piso, tres dormitorios, un baño. Le sigue después la casa valle, de 65 metros cuadrados, tres dormitorios, dos baños. Y la casa más grande es la casa cumbres, de 75 metros cuadrados, dos pisos, tres dormitorios, dos baños. Y esta casa cuenta con sala de estar o estudio. ¿Y qué valor tiene esta casa? ¿Cuánto cuesta? El precio desde es de 1.995 unidades de fomento. Y con el 5% de descuento normal quedan en 1.895 unidades de fomento. Muy bien, muchas gracias Cristian por contarnos esta promoción que hay aquí en Faldeos de NOS. Gracias a ustedes Jorge por venir. Aprovecho la ocasión de invitar a la gente para que venga a conocer nuestra sala de venta, de nuestros pilotos, acá ubicado en Padre Hurtado, 17.200 San Bernardo. Y les reitero que aquí en Faldeos de NOS de Inmobiliario Urbaniza, hay una gran promoción para las casas de la primera etapa que están para entrega inmediata. Usted puede obtener un crédito directo para financiar el pie en 36 cuotas sin interés. Y además, al 5% de descuento normal que se hace en la sala de ventas, puede lograr un 3% adicional, lo que le va a dar un precio final de las casas realmente conveniente. Aproveche esta promoción y venga a conocer Faldeos de NOS en Padre Hurtado, 17.200 en San Bernardo. Más detalles en www.urbaniza.cl. Seguimos con zona inmobiliaria de Publimetro. La venta de viviendas en blanco y verde ya alcanza el 90% del mercado en el Gran Santiago. Inversionistas hormiga, que compran departamentos para subir sus ingresos en la vejez con arriendos, la venta en verde se ha mantenido en torno al 72% de la actividad en los últimos tres meses. Han mostrado un fuerte incremento. Este es el Centro de Santiago en Hora Punta. ¿Esto es lo que quieres para tu familia? La solución está muy cerca. En Alto El Manzano encontrarás tranquilidad y naturaleza. Contamos con el Colegio St. Louis, que ha alcanzado excelentes resultados en el CIMSE. Y tendrás el Centro de Compras a la mano con el Supermercado en Crecimiento City Market. Por fin podrás hacer vida al aire libre con tus hijos, sin peligros y con aire puro. Aquí sí podrás recibir a toda tu familia y amigos cómodamente, con todo el espacio que necesitas. Alto El Manzano ya cuenta con 1.700 residentes y un promedio de 3,4 personas por casa. Ya hemos alcanzado el hito de las 500 casas vendidas. Música Además, estamos cerca de atractivos turísticos de la región. Metropolitana y Quinta Región. Música 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 El sueño de tu casa propia. Son los simples momentos como estos los que nos inspiran y nos hacen sentir que es en nuestros proyectos donde las personas entran en contacto directo con nosotros. Donde ocurren las cosas y se viven las historias. En esta oportunidad te queremos invitar a que conozcas algunos de nuestros proyectos. Más al sur de nuestro país les presentamos Condominio Alto La Paloma en Puerto Montt. En un moderno condominio con departamentos de tres dormitorios, desde 1.090 UF, quinchos para asados, plaza con juegos infantiles, ascensores y estacionamientos para residentes y visitas. Además, cuenta con conserjería a las 24 horas, acceso controlado y citófono a portería, ubicado en un lugar con una insuperable vista, cercano a la estación de trenes, supermercado y centros comerciales. En Rancagua, a solo 87 kilómetros de Santiago, está Condominio Brisas de Kennedy. Desde 1.200 UF ofrece departamentos de tres dormitorios, con piscina, áreas verdes, juegos infantiles, sala multiuso y estacionamiento para residentes y visitas. Con conserjería a las 24 horas, accesos controlados y citófono a portería. Condominio Brisas de Kennedy, está cercano a supermercados, centros educacionales y a minutos del centro. Acercándonos a la zona central, tenemos el conjunto habitacional Los Hidalgos, en Wim. Son acogedoras casas de dos pisos, desde 1.130 UF, pensadas para familias que quieran disfrutar de un entorno rural cercano a Santiago. Cuenta con juegos infantiles, áreas verdes comunes y máquinas para hacer ejercicios al aire libre. Ubicado en un sector residencial, con locomoción a la puerta, cercano a supermercados, centros asistenciales y educacionales. Un proyecto que está en construcción, por lo que te invitamos a aprovechar las ventajas de comprar en verde. Luego de mostrarte alguno de estos proyectos, te invitamos a que encuentres tu vivienda soñada con nosotros en www.maestra.cl Uno de los mejores lugares para vivir en Santiago es hoy día la comuna de San Miguel. Y allí, Inmobiliaria Almagro ha desarrollado numerosos proyectos con mucho éxito, entregando calidad en cada uno de sus edificios. Al respecto, vamos a conversar con José Ignacio Reyes, gerente de ventas de Almagro. ¿Cómo estás, José Ignacio? Muy bien, gracias por estar con nosotros nuevamente. Ustedes tienen gran experiencia en la comuna de San Miguel. ¿Cuánto tiempo llevan ya construyendo allí? Alrededor de 18 años, llevamos 19 años construyendo San Miguel. Primero partimos del sector de la avenida con las transversales. Hoy día estamos construyendo en el sector El Llano. ¿Y cuáles son los proyectos que actualmente tienen en venta en San Miguel? Hoy día tenemos el proyecto El Pardo, que está en la entrada muy cerca, en El Llano, muy cerca de la gran avenida. Y tenemos el proyecto Los Castaños, que está en el centro de El Llano, frente a una plaza, un lugar muy privilegiado. ¿Y qué tipos de edificios son estos? Son edificios que tienen el estándar Almagro de siempre, muy buenas terminaciones, departamentos de uno, dos, tres dormitorios. Dos dormitorios más grandes y uno más chico. Y un tres dormitorios con salestar o con una especie de escritorio. ¿Ustedes siguen teniendo en San Miguel las terminaciones de todo lo que han hecho, por ejemplo, en el sector Oriente de Santiago? El estándar de Almagro en casi todas las comunas es muy parecido. Es un estándar, es un estándar alto de terminaciones. No hemos preocupado de mantener las terminaciones. Y en el caso de San Miguel, lo digo con mucho cariño a la comuna, nosotros tenemos uno de los servicios de Almagro, recibir las propiedades en parte pago. Y me quiero aprovechar de este momento para convidar a nuestros clientes, tenemos más de 18, 20 edificios construidos, a que nos visiten y entreguen sus propiedades en parte pago para comprarse un nuevo Almagro 2014, 2016, dependiendo del proyecto. La sala de venta está en cada uno de los edificios. ¿Cómo podemos darle una pista a la gente para que pueda llegar a ellos? Lo primero, visitarnos en www.almagro.cl para interiorizarse. Están los planos, está el barrio, está la tipología de cada uno de los departamentos y las salas de venta están la del Pardo, en Rey Alberto, 4208 y la de Los Castaños, en Los Castaños, 3455, Pleno, El Llano, Subelcazó. Muy bien, muchas gracias José Ignacio por entregarnos estos datos para aquellos que andan buscando un departamento de calidad y sobre todo un departamento Almagro. Que les vaya muy bien. Muchas gracias y nos volveremos a encontrar. Y nosotros seguimos ahora con Zona Inmobiliaria de Publimetro. En su casa nos dedicamos con especial cuidado a realizar esos proyectos que cumplan tus expectativas cercano a estaciones de metro y principales avenidas. Nos preocupamos de ir paso a paso construyendo los mejores departamentos que con el tiempo tú y tu familia se encargarán de transformar en el mejor hogar. Espacio Oriente II, ubicado en Vicuña Maquena, 1281, cuenta con gimnasio, lavandería, hincho en terraza mirador y sala multiuso, desde 990 UF Contado. Este proyecto cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño, de dos dormitorios y un baño, y departamentos de tres dormitorios y un baño. Edificio Santiago Oriente II, ubicado en Fray Camilo 684, cuenta con quincho en terraza mirador, hall de acceso controlado y lavandería, desde 1265 UF. Este edificio cuenta con departamentos de un dormitorio y un baño, de dos dormitorios y un baño, y departamentos de tres dormitorios y dos baños. Su casa, su hogar, siempre cerca. Inmobiliaria de Casa desarrolla actualmente dos espectaculares proyectos en las hermosas playas de Papudo, al norte de la quinta región, Costa Puyaí II y Lomas de Papudo. Costa Puyaí II, proyecto con siete edificios de 10 pisos cada uno, departamentos de dos y tres dormitorios, más amplias terrazas. Una excelente opción para vacaciones, vivir la playa, sin duda una mezcla perfecta, entre la tranquilidad del lugar y la comodidad que ofrece el proyecto. Además, nos permite entrar en contacto con la naturaleza, realizar actividades al aire libre y descanso, solo a dos horas de Santiago, lo que hace que su ubicación sea inmejorable. Visite salas de venta y pilotos o llámenos por celular al asterisco 2211. Lomas de Papudo, un proyecto ubicado en un hermoso lugar, rodeado de bosques con vista al mar, ideal para compartir en pareja o en familia. Disfrutando de este maravilloso entorno y bellos paisajes, lo que lo hará sentir un verdadero descanso. Visite salas de venta y pilotos o llámenos por celular al asterisco 2211. En el Mall Arauco Maipú se desarrolló la nueva Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Publimetro. Todas las personas pudieron acceder a diversas ofertas de viviendas nuevas. La Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Publimetro permitió conocer la oferta de las más destacadas empresas inmobiliarias del sector sur y norponiente de nuestra capital, en el Mall Arauco Maipú. Sus visitantes pudieron cotizar diversas ofertas de proyectos con casas y departamentos nuevos a precios realmente convenientes. Estuvieron presentes el Condominio Los Olivos de Maipú de Inmobiliaria HCG, Alto El Manzano que se encuentra ubicado en el kilómetro 35 de la Panamericana Norte, las Casas Prados del Sol de Lampa y Lomas de Paine de Inmobiliaria Vive Hogar, también Inmobiliaria Pocuro con su proyecto Monte Tabor en Maipú, proyectos del Grupo Inmobiliario Pacal como Altos de Lo Cruzat de Quilicura y Altos de Vivaceta en Conchalí, Jardín Oriente de Alto El Manzano que desarrolla Inmobiliaria Nobleza, Barrio Parque Santiago en Estación Central de Inmobiliaria Cenexco, Los Tuliperos de Wynn de Compax, mientras que Avellaneda exhibió sus proyectos Edificio City de Maipú y las Casas Alto Cazares de Padre Hurtado. Inmobiliaria P.I. también estuvo presente en esta feria con sus proyectos La Capilla en Padre Hurtado, entre Parques de Cerrillos y Sol de Miraflores de Peñaflor. E Inmobiliaria Concagua exhibió sus proyectos Santa Victoria y Laguna del Sol. Con gran éxito finalizó la Expo Tour de Zona Inmobiliaria de Publimetro en el Mall Arauco Maipú. Próximamente estaremos en el Mall Marín Arauco de Viña del Mar para mostrarles la oferta inmobiliaria de la Quinta Región. Barrio Parque Viña de Inmobiliaria Cenexco es uno de los proyectos más recientes de la ciudad con vistas hacia la Bahía de Valparaíso y también a los cerros cercanos. Barrio Parque Viña está ubicado en el corazón de Avenida Gómez Carreño en un sector residencial consolidado. Con la primera etapa 100% vendida y entregada, Barrio Parque Viña ya tiene en venta su segunda etapa con dos edificios de 13 y 14 pisos, con departamentos de 2 y 3 dormitorios con 1 y 2 baños. Tiene una arquitectura moderna que privilegia la eficiencia de los espacios de cada uno de los departamentos. Barrio Parque Viña es un condominio de edificios diseñados para entregar bienestar y comodidad a las familias que aspiran a vivir una vida de barrio. Barrio Parque Viña está ubicado en una zona de excelente conectividad con locomoción colectiva La Puerta y a no más de 10 minutos del centro de la ciudad. Además, posee conexión directa hacia Santiago a través de Villa Las Palmas, a Quilpuel y Machi Villa Alemana por la autopista Troncal Sur, al centro de Viña del Mar por Avenida Alessandri y a la comuna de Concon por el Camino Internacional. Barrio Parque Viña está a pasos de la clínica Reñaca, colegios, bancos, lugares de entretención y centros comerciales. Barrio Parque Viña entrega a sus propietarios espacios comunes que pueden disfrutar durante todo el año como una extensión de su departamento. Hay zonas de juegos infantiles y lavandería, piscinas y salas multiuso, totalmente equipadas con lavaplato, baño-living y una terraza con un gran quincho para asados incorporado. Los valores de la segunda etapa de dos y tres dormitorios con uno y dos baños van desde las 1.525 unidades de fomento. La sala de ventas está ubicada en Avenida Gómez Carreño 3707. Los invitamos a visitar el sitio web www.cenexco.cl donde encontrarán el mapa de ubicación y también las características de Barrio Parque Viña. Lo invitamos a conocer Edificio Vista Toscana Ubicado cerca de las principales avenidas de La Serena y a minutos de la Ruta 5. Está construido con uno de los más altos estándares de calidad, finas terminaciones, departamentos de dos y tres dormitorios, alfombrados, cocina amoblada y equipada con horno eléctrico, encimera y campana. Edificio Vista Toscana de Beltec Inmobiliaria. Inmobiliaria Ivesa interpreta tus necesidades y sueños. Es así como en Villa Alemana nació el conjunto de barrios privados Mirador del Valle. Hoy te estamos presentando la cuarta y quinta etapa, Alto los Robles y los Cipreses, respectivamente. Son casas aisladas de estilo mediterráneo, con gran luminosidad y excelentes espacios al aire libre para disfrutar de vida sana en familia. Cuentan con acceso controlado, áreas verdes, piscina, ciclovías y un mirador. Visítanos en calle Mirador, esquina Madrid, Villa Alemana o en www.ivesa.cl Lo invitamos a conocer Edificio Mirador Oriente 2. Se ubica en el sector de Villa Dulce, en Viña del Mar, a un costado del Camino Internacional, vía que une Concon, Las Palmas y la Ruta 68 a Santiago. Departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, alfombrados, cocina con piso cerámico, cercano a supermercados, universidades y servicios. Edificio Mirador Oriente 2 de Belte Inmobiliaria. En pleno cerro Los Placeres de Valparaíso y con la mejor vista del puerto más importante de Chile, encontramos Edificio Los Placeres, un placer para vivir en familia. Su innovador diseño arquitectónico contempla departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, desde 1.440 UFs, walk-in closet, piso fotolaminado en acceso, con quinchos panorámicos, piscina y juegos infantiles. Visítanos en nuestra sala de ventas, ubicada en Avenida Mata 2255, Cerro Los Placeres, Valparaíso. ¡Los esperamos! Emplazado en el hermoso Valle de Chicureo, se encuentra el Barrio Privado Los Abedules, de Inmobiliaria Castro y Tagle, un precio insuperable. Los invitamos a conocer Los Abedules. Este proyecto cuenta con una excelente conectividad al sector oriente de la ciudad, gracias a sus accesos expeditos a las autopistas, cercano a colegios, comercios y servicios. Las casas del Barrio Privado Los Abedules tienen tres dormitorios con tres baños, en una superficie construida de 131 metros cuadrados, además de todas las características de un proyecto de altísima calidad. Atractivos paisajes naturales del Valle de Chicureo los esperamos en Avenida del Valle, número 10730, Chicureo. Vengan a conocer nuestros pilotos. Castro y Tagle, lo mejor de Chicureo. Lo invitamos a conocer Edificio Alto Serena. Está ubicado a pocas cuadras del mar, a pasos del centro de la Serena y de diversos centros comerciales, con accesos expeditos y la mejor conectividad. Departamentos de uno, dos y tres dormitorios, alfombrados y banitorio de mármol. Living, comedor y pasillos con piso flotante. Cocina equipada con horno eléctrico, encimera y campana. Edificio Alto Serena, de Beltec Inmobiliaria. Inmobiliaria Castro y Tagle los invita a conocer sus nuevos proyectos en la ciudad de los Andes. Barrio Las Bodegas, a solo 5 minutos del centro de los Andes. Cuenta con 4 modelos de casas, de 3 dormitorios, desde los 74 hasta los 93 metros cuadrados, con excelentes terminaciones. Amplias áreas verdes y juegos infantiles, colegios cercanos y excelente conectividad. Lo invitamos a conocer sus casas piloto en calle Héctor Húmeres 502 en el mejor barrio de los Andes. Nuevo barrio Las Bodegas, un barrio para vivir tus sueños. Castro y Tagle, lo mejor de los Andes. Un tapite de Inmobiliaria Compax, un privilegio solo para unos pocos. Emplazado sobre un mirador natural que domina una impresionante vista del Océano Pacífico. Todos quienes nos visitan quedan sorprendidos con el vanguardista diseño de las torres, que albergan departamentos de 2 y 3 dormitorios, desde 4.763 UFs. Cuentan con amplios y luminosos espacios interiores, fines terminaciones y excelente distribución. Además, todos cuentan con terrazas para disfrutar de una espectacular vista panorámica de atardeceres frente al mar. Más información en inmobiliariacompax.cl Inmobiliaria Compax, una trayectoria, un presente, un futuro. Espectacular condominio privado Los Villares, de Castro y Tagle. Solo 40 exclusivas casas estilo mediterráneo, con sistema energitérmico que permite ahorrar calefacción en el mejor sector de los Andes. Un hermoso ingreso de adoquines y araucarias dan la bienvenida a este hermoso proyecto. Casas de dos pisos de 126 metros cuadrados totales, con tres dormitorios y dos baños, dos estacionamientos por casa. Condominio Los Villares, cuenta con portería con control de acceso, plaza con juegos infantiles, amplios jardines. Inmobiliaria Castro y Tagle, lo mejor de los Andes. Edificio Litorina del Mar es un exclusivo condominio de solo 33 departamentos, ubicados en el tranquilo barrio residencial de Reñaca, como es Jardín del Mar, cercano a supermercados, colegios, universidades y clínicas. Este proyecto de Ingeval posee seis modelos de departamentos, de dos y tres dormitorios, todos con amplias terrazas y algunas unidades cuentan con patios exclusivos. Edificio Litorina del Mar está inserto en un entorno natural, rodeado por árboles nativos, arbustos y flores, que lo convierten en un lugar privilegiado para vivir. Los modernos diseños y amplios espacios del Edificio Litorina del Mar forman ambientes perfectos para que usted y su familia disfruten de una experiencia única. Su equipamiento incluye piscina y quincho. Edificio Litorina del Mar, un proyecto de Ingeval y que vende HabitaNet, gestión inmobiliaria. Edificio Parque García de la Huerta de Inmobiliaria HCG es un proyecto ubicado frente al Parque García de la Huerta en San Bernardo, a pasos del centro y a pocas cuadras de la autopista central. Cuenta con uno, dos y tres dormitorios en superficies que van desde los 35,4 hasta los 90,8 metros cuadrados. El edificio de 14 pisos incluye piscina panorámica, cancha de racquetbol, sala de cine, gimnasio, terrazas y sala de reuniones. Visite su sala de ventas en O'Higgins 899, esquina América. Edificio Parque García de la Huerta de Inmobiliaria HCG desarrollando viviendas para las familias chilenas. Amigos de Zona Inmobiliaria de Publimetro, no se olviden que estamos en las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Zona Inmobiliaria de Publimetro y también en Twitter bajo el nombre Zona Publimetro. Y síganos para conocer día a día distintos e interesantes datos. Además, en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com pueden encontrar ofertas inmobiliarias e información de cómo comprar y obtener financiamiento para su vivienda y noticias del área inmobiliaria. Ya lo saben, todo lo que necesitan conocer está en Facebook y Twitter de Zona Inmobiliaria de Publimetro, donde siempre hablamos con propiedad. Llevamos décadas iluminando hogares en más de 70 países y hace 8 años que nos abriste las puertas de tu casa para que ilumináramos tus espacios. Por eso, nuestro octavo aniversario queremos celebrarlo contigo. Con descuentos de hasta un 80% con cualquier modo de pago y en todas nuestras tiendas. Ofrecemos servicios de postventa, asesoría, instalaciones y dos años de garantía. Visítanos en nuestros showrooms o en nuestra página web www.eglo.cl y sorpréndete con nuestra amplia variedad de diseños y estilos en lámparas pensadas para cada estilo de vida. Muebles Center Muebles Center Centro comercial especializado en muebles y decoración Te espera con más de 50 tiendas llenas de tendencias diseño y estilos con los mejores precios y la más amplia variedad Muebles Center cuenta con estacionamientos gratuitos seguridad privada diseño de muebles a medida y cotizaciones online Visítanos en Muebles Center Huechuraba a pasos del Mall Plaza Norte en Muebles Center La Florida Américo Vespucio Esquina Departamental y las 24 horas en www.mueblescenter.cl ¿Cómo crees que llegamos a esto? Para lograr un buen asado es importante la carne que el parrillero sea motivado pero además contar con un buen quincho y para eso estáis a car Ofrecemos variedad de hornos y quinchos ideales para terrazas y jardines elaborados con los mejores materiales y su tamaño lo adaptamos a todo tipo de espacios con despacho a todo Chile Visítanos en nuestros locales de San Diego 2320 Galería 1 y Ruta 5 Sur kilómetro 31 longitudinal oriente 01670-8 Los Guindos o en nuestra página web www.quinchosyhornos.cl Despacho e instalación gratis dentro de Santiago Hola soy María Olga en los tiempos de hoy optimizar los espacios es fundamental de día un escritorio de noche una cama y sin tener que sacar nada del escritorio al abrirla es la cama mágica para los niños es este el camarote tecno o la cama closet un verdadero dormitorio escondido un cuadro sí además una mesa y si de mesa se trata la wonder que de mesa de centro vas a ser un escritorio o la secret que en 22 centímetros esconde un amplio comedor como amplia y cómoda la cama loft MoSpace soluciones inteligentes para gente como tú Aulet de propiedades verdaderos expertos en venta final de proyectos inmobiliarios una herramienta útil para promocionar oportunidades inmobiliarias visítenos en auletdepropiedades.cl el portal de las oportunidades inmobiliarias propiedades nuevas a precios de Aulet más de 30 mil personas por mes visitan nuestras unidades el canal de comercialización exclusivo de las oportunidades inmobiliarias no deje de visitar el verdadero Aulet de los proyectos inmobiliarios auletdepropiedades.cl los invitamos a conocer Tevisa marca española con presencia en más de 30 países y en Chile desde 1982 Tevisa ofrece productos de la más alta calidad y hermosos diseños en nuestra sala de ventas ubicada en calle Las Encinas 861 Cerrillos o a través de nuestra página web www.tevisachile.cl encontrarás una gran variedad de artículos de grifería e implementación de baños y cocina Tevisa calidad europea confíe su proyecto a quienes tienen experiencia en el tema Uno que está en todos lados Yo quiero uno Publimetro Uno que lees todos los días Yo quiero uno Publimetro Uno que todo Chile lee Publimetro El diario número uno de Chile y el mundo Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Publimus Cargo está de cumpleaños y quiere celebrarlo contigo con un nuevo servicio Encomienda Box Tres tamaños de cajas con valor único cada una Independiente del lugar de retiro y entrega 5, 12, 25 kilos Sí, escucho bien Cada caja tiene un valor fijo independiente del lugar de retiro y despacho y además la retiramos en tu propia casa Antes de finalizar nuestra edición de Zona Inmobiliaria de Publimetro les queremos recordar que toda la información que les hemos entregado en este programa está disponible para ustedes en nuestro sitio web www.zonainmobiliaria.com También tenemos la posibilidad de que nos escriba a inforroba zonainmobiliaria.com Esta es la plataforma multimédia y comercial más efectiva del mercado inmobiliario chileno Zona Inmobiliaria de Publimetro es el programa líder en la promoción de viviendas nuevas Nos han acompañado como oficiadores Pullman Bus Cargo y su división Mudanzas Eglo en su octavo aniversario y Tevisa Tradición y Calidad Recuerde siempre aquí en Zona Inmobiliaria de Publimetro hablamos con propiedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!